Trabajando por la infraestructura del municipio, inician la construcción del boulevard en Oteapan, Veracruz, con la finalidad de dar una mejor perspectiva a la ciudad, por lo que la maquinaria ya se encuentra realizando los primeros trabajos en la entrada a la localidad, conocida como la desviación de Oteapan. Los trabajos principalmente en áreas donde no hay afectaciones, donde la gente está en disposición de ceder la parte que corresponde, se ha empezado a trabajar y donde hay algunos detalles pues estamos en pláticas con los vecinos para llegar a un arreglo. Esta obra culminará unos metros antes de llegar a las vías del ferrocarril, realizándose con una inversión millonaria con recursos federales, estatales y municipales, donde resultará beneficiada la población en general, así como también conductores vehiculares que transitan por esta importante vía de comunicación. Son recursos del gobierno del estado, pero también ya estamos en contacto con Cedesol, gobierno federal y también el boulevard, el beneficio inmediato es para la imagen de nuestro municipio, creo que genera una nueva imagen, un orgullo para todos los que vivimos en ese lugar. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.